¡Uuuh! ¿Qué pasa, chavales? ¡Estamos en Minecraft! Para jugar unos teen Skyward estamos con Billy, Alberto y Jabo. ¿Qué pasa, chavales? Pues nada, la vida aquí. Todas esas cosas. ¡Puta vida! ¡Hala, venga! Vamos a ver si mancáis un poco, ¿va? Venga, vale, tío, venga, eh. ¡Venga, vale, tío! ¡Que esto ha empezado y yo estoy aquí todavía! ¡Venga, Minecraft! ¡No! ¿Cómo ganar con un equipo con retraso? ¡Ewe! ¡Al Minecraft! ¡Vamos a subir por aquí, coño! ¡Quita, Alberto, quita, quita! A ver, ¿quién tiene un pico de diamante? ¡Yo! Pues baja la mina a picar. ¡Un kico de diamante! ¡Uy! Opa, o pásame el pico, que es otra acción. ¡Ah! ¡No! ¿Qué hacéis? ¿Quién se está quemando? ¡No, no, 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 no! ¡No mueres! ¡Joder! ¿Por qué no mueres? Trolli, no tengo de todo. No tengo de todo, papi. ¡No tengo miedo! ¡Que tengo, que tengo, que tengo de todo! Trolli, cabrón de mierda. A ver, para acá. Vaya, mis botas pasan muy disimuladamente. Entre mi skin. A ver, a ver, a ver. Habéis cogido todos los cofres de la casa, ¿no? No, Billy. Que me queden los cofres de la quimadera, porque... Me faltan bloques. Me faltan bloques. Muy bien. RCP. ¿Y si no vamos ya? ¿Vámonos? No, no, espérate, que hay más minerales, tío. Pues dame cosas, dame comida. Alberto, ve haciendo puente. ¿Haces puente o qué? Le dice al más pro. ¿Cómo que no? Dice al más indicado. Haz puente, hombre. No tengas miedo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué cago yo, puente? Venga. Ahí va. Eso que ha sido. Dame la huevo. Dame una mesa que has teo, Vila. No. No. Vila. No mueras, Alberto, ¿eh? No. ¿Pilea? ¿Qué? Dame una mesa de crafta. No la tengo. Está arriba. O de penises. Joder, me cago en la puta. Una mesa de crafta, tío. ¿Dónde está? Una mesa de craftúa. A ver, ¿quién quiere un arco? Que no tengo madera, no tengo nada, tío. ¿Quién quiere cositas? Vamos a ver. Yo quiero cosas. A ver, pues mira para arriba que caen judías. No, ya mira para abajo que me he caído. Las paredes, has burtado. Toma, toma. No, estoy aquí. Y un herbolcito para que lo plantes. Que esto está muy mal. Qué buena gente. Trae. A ver, a ver. ¿Para dónde vamos? Mira mi arco. Esto, esto parece mal. ¿Cómo se hace una pechera, tío? Madre mía. ¿Tú crees que vamos a ganar esto? Que sí, coño. Esto se gana. Alberto, haz puente, haz puente. Yo te vigilo. Yo te vigilo. Hago, hago, hago. Oye, ¿cómo te has encantado eso? Si te aviso, te quito. Si te aviso, te quito. O sea, te quitas. ¿Lo vino? Qué cero, chaval. ¿Cómo te has encantado eso? Que venía así. Dejando un diamante. Va, va, cruzar el puente. Cruzar el puente. Que ya podemos. ¡No, chico! Darme comida, darme comida. A la matanza, a la matanza. Darme comida. Están ahí que los podemos tirar. Vamos, vamos, vamos. Va, va, equipo, equipo. Equipo. Maricones, venid. Equipo, va, hay dos. Equipo, cuidado, cuidado. No os queméis. Tranquilos, tranquilos. Que están en la otra isla. ¡Ah, se ha caído uno! ¡A por ello! Cuidado, 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 cuidado. ¿Alguien tiene una espada de diamante? Esto no es buena idea por aquí, ¿eh? ¡Que hay uno aquí! ¡Hay uno aquí! ¡Que no llevo nada! Yo me lo cargo, yo me lo cargo, yo me lo cargo. Yo me lo cargo, yo me lo cargo. ¿Dónde está? ¡Qué me quemó! ¡Qué cojones! ¿Dónde está? ¡Es que nos pone TNT! ¡Huye! ¡Huye! ¡Huuh, huuh, huuh, huuh! ¡Uf! Es que ese tío... ¡Toma! ¿Qué pasa? ¡El tío es tonto! ¡Dios, me he quemado un segundo y todavía me estoy... ¡Pero mírale! ¡Lle he tirado con una flecha de fuego! ¡Ah, qué tonto! ¡Le he tirado! ¡Buena, buena! ¡Madre mía, ya ha ganado, eh! ¡Dame comida, por favor! ¡Venir, venir! ¡Necesito comida, necesito comida! ¡Hay gente en el centro! ¡Venir! ¡Eso no es comida! ¡A ver, vení, vení, vení! ¡Que no tengo comida, Alberto, tío! ¡Venido, venido, aquí! ¡Venido, coño! ¿Qué? Comida. ¿Tienes? ¡No, no! ¡Puta! ¡Vamos por eso, vamos por eso! ¿Quién tiene comida? Y Trollino come mi cara, ¿sabes? En plan, toma. ¡Ah! ¡Le mato! ¡Vamos, vamos! ¡Cruza, cruza, cruza! ¡Cruzar! ¡Cruza, cruza! ¡Que no hay! ¡Que no hay bloqueo! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Tío, qué gilipollas! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Qué equipo somos! Hay uno que está muerto, que le tengo tocadísimo. ¿Dónde está? Hay gente abajo, hay gente abajo. Hay gente abajo, hay uno abajo. ¡A por él! ¡Se está quemando, se está quemando! ¡Vale, muerto! ¡Y me llevo las cosas! ¡No! ¿Y el otro qué pasó? Se murió, creo. Vale. Ya tenéis comida, ¿no? Se murió nomás. ¡Puto ver! ¡Pili, tengo comida! ¡No me jodas, ahora! ¡Dios! ¡Dios! ¡25 diamantes y una mensaje gratis, coño! Eh, tío. O sea, necesito experiencia. Esperanza. ¡Que me quemo! Esperanza. ¡Dame experiencia! Yo no tengo esperanza. Espera, ¿tengo pechera? Esperanza. A ver cuánto te he quitado esto. Esperanza. ¡No, javo! Me cago en ti. Pero si no te puede dar. No me pongo, amigo. Joder, he fallado. Oye, dame comida, coño. Javo, toma. Comía. La pispolla. ¡Dame experiencia! ¡Experiencia, que me encanta la espada! ¡Dame la pispolla! ¡Experiencia! La pispolla. ¡Vámonos, tío! ¡Que están chetándose en el medio! ¡Tío, deja de tirar la pispolla! ¡Vámonos! 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 ¡Pero por qué rompís la pispolla! ¡Vámonos! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, una, dos y cuatro! ¡Y veinticinco! ¡Cabo que no veo! ¡Quita! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuídete! ¡A ver! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah, por este, coño! ¡No, no, 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 no! ¡No vayas! ¡No vayas, no vayas! ¡No vayas! ¡Cálmate, cálmate, güey! ¡Cálmate! Tío, no han dejado ni los rastros. ¿Qué rastros? ¿Ni qué pollo? ¿No han dejado nada aquí? No han dejado aquí ni las migas. Ni las migas. Ni las migas. Ni las raspas. Ni las zurrapas han dejado aquí. ¡Ja, ja, qué arco! ¡Venir, venir, venir! ¡Ahora! ¿Qué estáis traído? ¡Ahora! 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 ¡Cruza! ¡Cruza! ¡Ayuda! ¡Cruza! ¡Cruza! ¡Ayúdame! ¡Sí, sí, sí! ¡Mátalo, mátalo! ¡Estamos aquí, estamos aquí! ¡Mata! ¡Echa para atrás esto! ¡Echa una mierda! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Que pilla, que pilla, que pilla! ¡Yo, buca, qué chaval! ¡Tiene manzana de notch! ¡Tiene manzana de notch! ¡Tiene manzana de notch! ¡Quitaros! ¡Quitaros! ¡Quitaros, quitaros! ¡Hiros! ¡Hiros! ¡Llevarle al borde! ¡Llevarle al borde! ¡Vamos! ¡Para tu casa! ¡Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro! ¡Está FK, está FK! ¡Está FK, está feo, está feo! ¡Está feo, está feo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vale, vale! ¿No sé si veis a otro? ¡Está FK! ¡Está FK, está feo, está feo! ¡Vale, vale! ¿No hay otro? Yo creo que hay otro, pero bueno. No sé. ¿Tenéis una manzana roja? La tengo en carne viva. ¿Qué me hago? Cuidado, que se te atalaganta una pollita por ahí. ¡Qué gracioso! ¿Y ese campero? ¡Madre mía! ¿Pero qué hace aquel? Se cree que me va a matar con una flecha, ¿sabes? Ahí en el medio. Sí, pues como tengo un arco de poder 50, te mata. Si poder 50. No llega a mi flecha. A ver. ¡Uh, que sí llega, sí llega! Pues muy bien. No tengo, espera. Os falta algo de diamante, porque aquí hay de todo. A ti el casco. Vuelvo a nuestra isla, que voy a intentar hacer una cosa. ¡Que no, no vuelvas, pringao! Bueno, vale, pues no vuelvo. Tonto del ano. A ver, ¿dónde hay gente? Tomar, tomar, una pechera de diamante encantada, con un buen encantamiento. Venir. Una manzana roja, tío. Por favor. Toma, toma, Tirolino. O sea, Alberto. Una manzana roja. Manzana roja. A ver, quedan dos y uno. Buscarlos. Buscarlos. Busca, busca. Busca, busca. Busca. Ahí están los dos. La uca. Tirolino, la uca. ¿Sabes lo que es la uca? Sí. A ver. Ahí está el campero. ¿Se puede llegar por el puente? ¿Dónde está ahí? Uf, no está el puente terminado. Allí, 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 allí. Que ya lo sé. ¡Ah, weah! ¡A por él! ¡Arco, arco! ¡Arco, Torel! Cuidado, Javo. ¡No! Y justo le da el otro, tío, que lo iba a tirar ya. ¡Cuidado, chavol! Javo, adiós. Te van a tirar. ¡Que no, coño! ¡Vamos, Katniss! Toma, Tiraco. Para tu casa. Y... ¡Uf! ¿Qué es que yo aquí mirando, sin flechas? ¡Oh! Eh, Alberto, júdatela. Y yo aquí... ¡Venga, me la juego, me la juego, chavales! ¡Venga, júdatela, júdatela, júdatela! ¡Cubrirme! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Que no hay! ¡Uh! ¡Pero pon bloques! ¡Que lo veo! ¡Pero ves y pon bloques! ¡Que no da tiempo! ¡Mira, se le está quemando eso! ¡Que no había tiempo! ¡A ver, Tiraco! No, ese no le da. ¡Tiraco! ¡Uf! La ha peinado. Como se caiga ahí, está muerto, ¿eh? ¡Uh, mierda! Justo se ha cubierto. Chao, una flecha... Dame una... Dame comida. Toma, toma. Dame un comido. Eh, toma. Dame un comido. Y gratis. Me da juego. Y gratis. Le tiro huevos, le tiro huevos. Tírale, ponle un huevo en la cabeza. Seguro que llega a los huevos. ¡Cuidado! ¡Tírale, tírala! ¡Vamos, la han tirado! ¡La han tirado! ¡Qué grande, qué grande! ¡Uh! No se ha muerto. ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Gabo, corre! ¡Corre! ¡Corre, Forrest! ¡Corre! ¡Corre como perro! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Pero por lo que es para otro lado! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Aquí, aquí! ¡Está aquí! ¡No! ¡No te...! ¡No! ¡No subas! ¡Corre! ¡Uf! Ay, pa' abajo, pa' abajo Este está muerto, está muerto Que buena, que buena Toma Alberto, toma, toma Que me muero Ya no te mueres Ya no te mueres ¿Dónde estás? No te mueres, ¿no? No te mueres No, no Se va a subir a campear Ay 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 No Qué dolor Quita, quita Quita, quita Quita, quita Quitas, quitas, quitas ¡Madre mía! Hostia puta Madre mía Para, para, subo un poco más Corre, corre Yo te aviso, yo te aviso Haz puente, haz puente Dime si me apunta, eh Sí, yo te aviso Le he dado No No, que no está apuntando Ahora, cuidado ¿Ha dicho cuidado o le he dado? ¿Dónde queda? No Vamos, vamos, vamos Corre, corre Javo Vamos Buena, buena, buena El camping gas Se ha montado ahí Madre mía Yo que no tengo tantos Tantos bloques Madre mía No, Javo A ver Estoy viendo que nos vamos a quemar Yo doy bloques Joder, le va a tirar al fuego Justo Uy Madre mía Cosa fina No doy crédito a lo que está pasando Jajajaja Jajajaja Vamos, vamos Ahí hay bloques Calmate, güey Aquí subes por la caza Y entonces ahorras bloques Claro ¿Sabes lo que te digo? No sabes lo que te digo, muchacho Más o menos Y me pone lava el cerdo Saco de mierda Saco de mierda campera Jajajaja Saco de escoria Jajaja 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 Vale, vale, creo que lo tengo Bueno, mejor no tiro huevos Que si no era Trolino, cuidado Estás en el borde Estás en el borde Lo sé Estás en la puntita Estoy jugando muchísimo Y tiro un huevo, chaval Te caes a la lava Pero no voy a hacer eso Jajaja 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 Le he dado Vamos Voy a trotarle calor Cuidao Se ha quemado Que tonto Buena, buena, buena Cuidao Le he dado yo Una flecha de lava Hay lava por todos lados Le voy a esplifear Que le vas a... Esplifear Jajaja Tonto Jajaja Por favor Por campero ¡Hala, venga! ¡Ganamos! ¿Habéis ganado? Sí Y Billy apareció Like favorito A tu ayuda, Billy Suscríbete Ya, suscríbete, ya, suscríbete, ya, dale like y fa, da, da, dale like y fa, que te va a gustar.